que tal amigos de vive fm estamos ya acá contentos terminamos esta primera ronda para elegir a los finalistas de revive tu música estoy acá súper acompañada hoy elegimos a cuatro que van a estar allá en retrocrismas en la gran vía y quiero que ellos nos compartan un poco más de cómo fue la experiencia cómo se sintieron hubo nervios pensaban o no pensaban que iban a pasar contarnos un poco más también a los que nos están viendo a través de facebook live de vive fm ok este hola soy me llamo kaleb y pues hubo bastante complicación porque creí que no iba a alcanzar tanto la verdad creí que no iba a aguantar tanto mi voz para una canción tan difícil pero realmente pues fue una bonita experiencia porque o sea me confirma a mí que puedo ser puedo llegar a ser un artista y pues una gran emoción verdad sobre todo porque pude vencer un poco los nervios y gracias les cuento que le interpretó algo de queen y lo hizo de verdad espectacular así que estamos a la expectativa de con que nos va a sorprender en este retrocrismas contanos tú cómo te sentís ahorita pues estoy bastante contento alegre estaba creo que los nervios siempre existen cuando uno va a tener una presentación en cualquier parte pero gracias a dios que todo ha salido bien con ensayo y pues ahora listos a nuestra siguiente ronda y si es la voluntad de dios pues vamos a obtener la victoria te vamos a ver con chaqueta o sin chaqueta pues no sé y como gustan no vamos a ver también vamos a tratar de sorprender sorprendernos incluso en todo no sé si puedo mandar un saludo un saludo pues a mi mamá mi papá también a mi amigo eric y también a ruby cada uno de ellos también traía su barra no crean y estuvo emocionante me gustó mucho porque no fue algo como egoísta sino que entre ellos mismos iban haciendo barra se aplaudieron corearon las canciones y en tu caso estaba ya seguro de que iba para la final pues la verdad uno creo que no está seguro de nada entonces igual los nervios siempre habían pero creo que en ese tipo de instancias que hay que tener como confianza y estar seguro de que se la sabe uno la canción me la creo exacto sin uno no se cree pues creo que no se puede llegar lejos de expectativas para este final creo que va a ser muy difícil porque hay concursantes muy muy buenos muy bien amigas que están bien emocionadísima gracias por la oportunidad de entrar a esta competencia todos mis compañeros que están acá son un reto gigante para mí la verdad soy la única chica que clasifique también así que es un reto más grande todavía pero contenta y pues a proyectarme hacer algo mejor para la próxima presentación bueno ahí lo tienen ustedes la experiencia de ellos en esta primera eliminatoria se viene la segunda para el 7 de diciembre y luego la gran final para este 16 en el retrocrismas ustedes están invitados para que los puedan ver en escena para que puedan ver amaretto classic rock también y pasemos un momento ameno celebrando estos 26 años de vive fm manténganse pendientes porque tenemos más sorpresas más adelante hasta la próxima